Argentina es un país con mucha originalidad. Inventamos el mate, el dulce de leche, a Maradona, a Macri. Pero también solemos hacer nuestra propia versión tercermundista de las cosas. Estados Unidos tiene a Rambo y nosotros inventamos a Rambito y Rambo. Ellos tienen a Terminator y nosotros a los ex Terminator. Ellos a Baywatch y nosotros a los bañeros más locos del mundo. Pero lo que no te ibas a imaginar nunca es que ellos nos copiaron a nosotros el parque de Disney. Walt Disney había viajado dos veces a la Argentina. La primera para hacer una serie de documentales como Salud Amigos de 1942. Pero en la segunda, en 1952, asistió a la inauguración de la República de los Niños, el parque ubicado en la ciudad de La Plata. De ahí sacó el modelo para crear el suyo tres años más tarde. ¡Robar e inventar es lo mismo!